Ayer fueron los comicios, bueno, a donde había para votar tanto Villa María, Villa Nueva y la región, que se componen 38 municipalidades, bueno, en el padrón había 958 afiliados en condiciones de votar y realmente fue muy importante el número de votantes, que tuvimos 572, que ha sido un promedio más o menos del 60%, que para nosotros es muy importante porque sigue respaldando nuestra gestión. La comisión actual se terminaba el mandato el 15 de diciembre, bueno, estaríamos asumiendo de vuelta el 15 de diciembre. Y bueno, creo que los compañeros han entendido el compromiso de esta gestión y en realidad se volcaron bastante a votar, que nosotros pensamos como no era obligación, pero sin ningún tipo de... La fila se llegó solo a votar, sin ponerle medio y nada, simplemente para poder... Para nosotros fue muy importante, también muy importante acá en Villa María, para destacar, porque como se era el corralón municipal, lo votó el 100% y también en el Palacio Municipal tuvimos bastante votos, y en el interior también en la región bastante bien. Así que estamos muy conformes y bueno, y queremos seguir trabajando. Estos tres años fueron, los primeros tres años fueron para corregir todo lo que sea deuda que teníamos con el AFI, y varias, los encontramos con un número muy importante de deuda, y bueno, ahora vienen tiempos muy lindos de trabajo y de proyecto para seguir trabajando. Mirá, el compromiso nuestro es trabajar para todos los afiliados, más allá que el mono tributista no es afiliado del gremio, nosotros... Pero siempre hemos tenido un compromiso. Nosotros mostramos un compromiso y siempre tratamos de que cuando los aumentos se consiguen, no solamente para la gente de planta permanente y los contratados, sino también hablamos en el tema del mono tributista. Lo que pasa es que como nosotros no los podemos incluir en las actas de acuerdo, porque ellos le están brindando un servicio a la municipalidad, lo venimos bregando, venimos hablando. ¿Cuál es el compromiso? Más allá que nosotros no podemos hacerlo muchas veces, Lu, porque, te vuelvo a repetir, lo primero que le dice la municipalidad, que ellos le brindan un servicio a la municipalidad, pero para nosotros sí son compañeros de trabajo. Bueno, el compromiso está que a medida que vayan entrando la gente de planta permanente, los contratos ahí van a quedar lugar para que los monotributistas pasen a contratos, para que hagan la carrera administrativa como han logrado otros compañeros, entran en la planta permanente, de la gestión nuestra, también en esto quiero recalcarlo, de que está Martín Gil, entran 271 compañeros que tienen estabilidad laboral. ¿Cuántos? 271 compañeros que tienen estabilidad laboral. Y algunos chicos que eran monotributistas pasaron a contratos, para que puedan hacer la carrera administrativa. Es cierto lo que decís, se está viviendo un contexto bastante feo en el país, pero nosotros siempre hacemos hincapié en mantener la fuente de trabajo. Te digo, nosotros en ninguna municipalidad hemos tenido despido de compañeros, y bueno, en este caso muy puntual, que lo había visto en la prensa hoy día, que un compañero de 11 años, una compañera de 11 años de antigüedad, como monotributista, le han dejado, deja de prestar servicio a la municipalidad. Yo casualmente la semana que viene vamos a estar hablando con el intendente, tenemos una reunión. Gracias. 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 Gracias.